Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar la vibración de tu Moto G75. Quizás no te vibre la llamada, las notificaciones, el teclado, vale, la alarma. Os enseñaré cómo activar toda la vibración. Para ello vamos a entrar en ajustes. Bajaremos hasta la opción de sonido y vibración. Espera un momento, no sé por qué. Espera un momento. Vale, ahora sí. Sonido y vibración. Bajaremos hasta la opción de vibración y vibración al pulsar. Vibración y vibración al pulsar. Bueno, sería aquí vibración del sistema, vale. Aquí está. Arriba de sonido de las notificaciones. Si esto está desactivado, lo activas. Todas estas opciones vienen activadas de fábrica. Vibrar, cuando recibas llamadas, si está desactivado, lo activas. Solamente esta opción viene desactivada de fábrica, vale. Entonces tienes que dejar todo activado. Vamos a volver hacia atrás, bajar hasta sistema, teclado, teclado en pantalla, Gboard, preferencias. Y ahora aquí abajo tenemos vibración al pulsar teclas, que sería la vibración del teclado. Lo activamos si quieres. Intensidad de la vibración. Lo subimos, aceptar y ya estaría. Lo último que vamos a mirar sería la alarma. Para ello entraremos aquí en el reloj. Le damos en alarma. Le damos a la alarma que quizás no te vibre. Y cuando actives una alarma, cuando la configures, esta opción de vibrar la tienes que dejar seleccionada también. ¿De acuerdo? Pues ya estaría, chavales. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario.